El Iberostar Grand Hotel Portal Snows es solo para adultos, está a menos de 5 minutos a pie de la playa más cercana, y dispone de piscina exterior y de centro de spa, hay wifi gratuita. Las habitaciones son elegantes, están diseñadas por Marcel Banders, y tienen aire acondicionado, televisión vía satélite y baño privado. El spa del hotel incluye 7 salas de tratamiento diferentes y se calienta por energía geotérmica. Hay gimnasio en las instalaciones. El establecimiento alberga un bar y un restaurante de cocina ecológica elaborada con productos de la zona. Hay además sitios para comer a no más de 5 minutos a pie del hotel. Se puede jugar al golf, y solicitar alquiler de coche y de embarcaciones en la recepción, abierta a las 24 horas. El puerto de Portal Snows está a 15 minutos a pie. El aeropuerto de Palma de Mallorca se halla a 20 minutos en coche. Hay aparcamiento privado en las instalaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.